El municipio continúa con las obras de pavimento, se encuentran trabajando en Boulevard Centenario entre San Juan y Tucumán. El Intendente Matías Chale brindó detalles de cómo continuará el circuito. Lo compartimos. Estamos continuando con Boulevard Centenario hacia el oeste. Esta es una obra que la semana pasada por la tormenta no se había podido continuar, se había preparado ya todo lo que es la cancha, la nivelación de la calle. Y bueno, hoy empezamos con el hormigoneo del pavimento desde calle Tucumán hacia San Juan por Boulevard Centenario para ir uniendo la ciudad, el barrio Intriángulo con el barrio Docente. Esto lo va a dejar unido definitivamente y ¿en cuánto tiempo creen que lo van a terminar? Bueno, ahí van a quedar aproximadamente 250, 300 metros para llegar al asfalto que tiene el barrio Docente. Estamos gestionando los fondos también para poder cerrar el circuito, pero bueno, de a poco vamos a ir cerrando esta calle y uniendo con el barrio Docente. Es una arteria principal, no solamente por el barrio Docente, sino también por el ingreso de misiones de la ruta y las vías, ingreso importante a la ciudad, que también hoy se está utilizando muchísimo. Continuando también después por Alem hacia calle Neuquén, que también lo hemos iluminado. Y con solamente la incorporación de la iluminación, vemos que ha aumentado también el tránsito por esa arteria, que puede comunicar rápidamente el sector norte y noroeste de la ciudad con el centro y con el sur sin pasar por el centro. Por lo cual estamos trabajando en estos sectores que son las arterias, lo que es los circuitos de movilidad, los flujos que se está dando del crecimiento de Cañada de Gómez. Y por eso el criterio de prioridades y del plan de trabajo de pavimento y de iluminación para hacer más fluido el tránsito y brindarle también seguridad. ¿Todas estas obras que acaba de mencionar se realizan con fondos del municipio? Son con fondos del municipio. La dificultad al no tener frentistas en esta zona que puedan hacer el aporte del pago de materiales de manera anticipada, es lo que necesita de un aporte de gestiones con provincia también, de distintos planes, para poder ir avanzando con un buen ritmo. Por eso hoy estamos terminando esta cuadra, después se va a continuar en otra zona de la ciudad y tenemos varias reuniones con vecinos que quieren, que pretenden tener pavimento y estamos haciendo los proyectos. Nuestra prioridad y nuestro criterio también es ir cerrando circuitos y darle alternativa de salida en zona norte que está creciendo y que creció muchísimo, que necesita, hicimos el proyecto, que necesita una salida pavimentada y darle continuidad de calle Maipú hasta calle La Plata, por Maipú hasta calle La Plata y por Oroño hasta calle La Plata. Estamos elaborando los proyectos y tenemos que hablar después con los frentistas, con los vecinos, para ver cuál de las dos se puede iniciar primero, porque tanto en el barrio Quique y pavimentando Oroño se va a poder dar salida a un pavimento y le va a quedar, es la columna vertebral del barrio, le va a quedar a 100 metros de cada lado a calle Oroño una salida, o sea que cada 100, a 100 metros, menos de 100 metros van a tener una salida pavimentada y en calle Maipú, en zona de barrio La Loma, le va a quedar a 200 metros una calle pavimentada principal. Con ese criterio queremos seguir avanzando en este plan de pavimentos, bueno, depende también los recursos, la velocidad que podamos ir ejecutándolo. Están en carpetas, ¿se prevén a futuros obras por la continuación de calle Neuquén hasta, digamos, hasta Independencia, en la parte, por decirlo, a partir de Alem? No sé si es Neuquén, pero es la continuación de Neuquén. Misiones de Neuquén. Misiones de Neuquén. Es Neuquén hasta Alem y después continúa por Misiones. Hasta Chocarboneta calle. Hasta la ruta, hasta Centenario. Hasta Centenario y continuación hacia la ruta de las vías del ferrocarril. Bueno, esa es una circunvalación soñada, planificada. Bueno, pasa siempre lo mismo. Sería una calle ancha, tendría que estar construida, pensado para tránsito pesado. El tema es el financiamiento para esa obra, porque no hay frentistas a los que se les pueda cobrar, y lo cual necesitaría el esfuerzo de toda la ciudad, como se hizo en su momento calle Independencia, o Rojas, en el alrededor del parque municipal. Pero bueno, es una calle muy importante. Estamos trabajando también en el mismo sentido lo que es Castelli, lo que es el acceso de la autopista. Hay muchas obras para hacer. Bueno, también todo esto depende de los recursos económicos que contemos, que estamos gestionando y que vayan llegando para poder ir ejecutando.